¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en este video Ya ni les enseñé Cómo caí, pero pues ya Tengo armas, me maté a uno, ok Soy re proazo Pues en el primer video verán que ya soy re pro Me dieron estos pantalones No sé si los recuerdan en el video En el primer video, o sea, solo tengo Este va a ser mi segundo video ¡Wiii! Me dicen el Vuela, vuela, no te hace falta Equipaje, vuela, vuela ¿Cómo se juega? Quiero matar a gente Quiero matar a gente Pero soy re no Soy re no Pero soy re no Pero soy re no Pero soy re no Solo me mato A uno Porque soy re no Soy re no Soy bien no Y ahí está A ver Ok Pigs, según me dicen Es una de las zonas más peligrosas Peligrosas Y uy Que peligrosas Y ahora me quedo Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Perdón esos sonidos O sea, es familia peleándose A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver No hay nadie No hay nadie Uy Uy, qué pasa si eso lo rompo Uno Dos Uy, se rompió Yo tengo otra cuenta Y en esa cuenta Soy nivel Caquita O sea, es la mejor cuenta Que he visto en toda mi vida Soy repro O soy de repro Ahora necesito buscar Gente Mucha gente De gente Por cierto Tengo un primo al lado Que no nos está viendo Si quieres saludar Saluda Hola Así habla Así habla Por supuesto Le voy a decir una cosa Por supuesto Le voy a decir una cosa Espérame Pues ahorita me la dice Ir a ir a ¿Qué headshot? ¿Qué headshot? Espera Monten Y pum pum ¿Qué es que se ve? Soy control Yo soy platino 2 Pero él tiene una cuenta Que es diamante Perdón Pero sí Ok, sí Ok, sí Ok, sí Solo tengo 5 botiquines Psss Yo está con 100 botiquines No la Ah, no, sí Con 2 botiquines Luego ¿Dónde está? ¿Tú lo ves? Estoy ciego Ahí al vi Acá Acá Tam Wiii Chuu Le están Wiii Wichu Wichu Voy a intentar En esta partida Ganar Matar a todos Con headshot Si están cercos Pues ya con la otra alma Que tengo Wichu 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 Ok Uy, miren Un honguito 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 Y ahora vamos A esa cosa amarilla Wichu Wichu Tengo otro amigo Que se llama Axel Herrera Y tiene un canal Y pues Pues quiero que lo sigan Se llama Axel Herrera Así pónganle Y si se suscriben A su canal Tendrán novia O sea Aprovecha el buj Aprovecha el buj ¿Y dónde está? Que no lo vean O sea Ya lo vi Ya lo vi Ya Ya se murió Ay Si sabe jugar Corre Forrest Ay Forrest Corre Forrest Sabe jugar Eso está clarísimo No es como los otros Que se quedan parados Y tengo miedo Porque tal vez me mate Y está aquí como Tontito Y me va a matar Técnica de noobs Mátalo Ahí ¿Dónde está? Ay Tengo miedo No lo veo Ay Ya lo vi Pero tengo miedo Voy a ponerlo Otra Por si las adidas Por si las adidas ¿Y dónde está ese men? ¿Qué rayos? Muérete No Lo mató Qué falso Y no lo veo Tengo miedo Lo peor es que tengo miedo Les digo que es lo peor Pues que tengo miedo No Me mató Me mató Pero cierre pro Este De ahí 17 Te doy tu like Y si me puedo Por favor Uy Tralladas Está ¿Cómo se llama? Grosa Grosa Uy Oh Puede ser Me cago en la Hostia Perdón Ay perdón No Perdón Perdón Aquí dejamos el video Porque ya me enojé No Bueno Otra partida O Ustedes digan Ustedes digan Bueno Si Otra partida Soy reno Soy reno ¿Qué Tiene que hacer Para poder ganar? Espérenme Solo Solo Reviso Solo Reviso algo ¿Qué me Ibas a decir? Ya ahora son Esto ¿Qué? Ahora son Ya no son De las patitas Ay 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 Sí Sí Ya las patitas Ya las quitaron Creo que las quitaron ¿Y tú cuántas llevas En nadie? Ay No sé No sé No sé Minecraft Este X2G HC ¿No? ¿Entiendes? ¿No entiendes? Uy ¿Qué es esto? Ok Ya Ya Perdón Perdón Y nada más Para ponerme bien guapetón Para todas Las chicas Que me deseen Todas Pero no tengo Ninguna idea Uy Mira esta mochila Me la pongo Bueno Listo Va Soy repro Voy a jugar Con un amigo Uy Si es cierto No tengo amigos Bueno Yo solito Vamos Si esta la gano Quiero 5 likes Si Con 5 likes Pongo otro juego Digo Juego Juego Pug Ay me pegué Miren Miren Ese es Un pro Ese es Un pro Ese es Pro Miren Su Su calavera A ver Vamos a buscarlo Porque siempre Aparecen aquí Bueno No siempre Pero Puede que aparezca Por aquí Pero ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Hace como ¿Cuánto? Acaba de empezar Esa Reblase Uy 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 Bueno 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 Vamos a jugar Vamos a ganar Y ya me van a patear Retrasero Uy 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 Esperen 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 Ya Ya no Ya no esperen Ya no les esperen ¿Ese pantalón está aquí? Sí Lo sé Me lo dieron Pero creo que Por tres días O algo así Creo que me marcaba Tres días O algo así No lo sé No lo sé Rigby Parece Parece falso Bueno Lo estoy usando Pero parece falso Que me lo hayan dado a mí Que no se lo dieron A alguien más Pro que yo Pues sí No lo sé Uy Miren Una mochila Esperen Que me trajo mucho Uy Uy ¿Qué? O sea Sí Luteo Casi como un pro Pero no soy pro Soy 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 noobie Uy Miren Míralo ¡Ah! Muere 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 No, no Me mata Me mata Me mata Que me mata No, 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 no No, no, no La ONU ¡Ah! Me mata Corre Mores Ay 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 No, 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 no Espera Espera Espera, 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 espera Ah Me mata Ah No Me mata No Bueno Ya despido el video Porque Soy bien Noobie Adiós